Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Poco X3 GT. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes, y en Ajustes abrimos la primera pestaña de aquí, ay, perdón, sobre el teléfono, esta, y luego pulsamos varias veces Versión de MIUI, esta opción aquí, la pulsamos hasta que aparezca en la pantalla la información que ya somos desarrollador, esta información. Y después de eso pulsamos atrás, una vez, volvemos a Ajustes, y en Ajustes buscamos más abajo la pestaña Ajustes Adicionales, es la con tres puntos aquí, y las opciones para desarrolladores se encuentran ahora aquí más abajo, aquí puedes verlas todas, son muchas, y desde aquí puedes desactivarlas en un clic de esta manera, y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te meto el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!